... aceptar que la infame posición común del señor Arnal ya se acabó e insisten en hacer de mayordomo del señor Trump. Y para eso no dudan en plantearnos fantasías como las que acabamos de escuchar recientemente aquí. Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial con todas las garantías de un delincuente acusado de secuestro y con un largo historial de delitos machistas, incluido palizas a su exmujer embarazada de 36 semanas. En Cuba, la oposición actúa con total normalidad. Donde sí es perseguida, reprimida, detenida y, a veces, asesinada, es en países amigos, como Colombia, Ecuador, Chile y, desde el golpe de Estado, en Bolivia. No van a encontrar ustedes imágenes de la policía cubana reprimiendo a manifestantes opositores, como si las vemos a diario en esa democracia ejemplaria. Las acusaciones sobre la presunta intervención de Cuba en otros países de América Latina son simplemente ridículas. La única intervención que hace Cuba en otros países, y no solo de Latinoamérica, son con tropas de maestros y médicos, no como hace Estados Unidos en Irak, Siria y Libia, que eso parece preocuparle bien poco a los autores de este texto. Asúmanlo. Cuba existe. Sigan a la Unión Europea en esto. Respeten y apoyen una relación entre iguales con el pueblo cubano de una vez. Sean simplemente demócratas. ¡Gracias!